La imagen del Che Es lo mismo, es exactamente eso, es la tierra, es la madre de todas y cada una de nuestras luchas, a donde empezamos, a donde nacemos, a donde pisamos, en cada lugar que estamos, referenciamos ese espacio como necesario para vivir, para soñar, para hacer el amor, para comprender, para ir mucho. Es mucho más allá todavía, pero en Guernica, hoy en Guernica, es mucho más terrible todavía. 2.500 familias, estamos en esa toma, 2.500 familias con sus críos, con sus pocos ártulos, aislados de toda la buena mano que pudieran poner estos tipos que hoy se dicen nacionales y populares. Estos tipos que hoy se dicen nacionales y populares, los van a entrar el jueves 15 a cargar miedo a palo, porque no tenemos derechos, porque no la compramos, porque no entendemos como nuestros hijos y nuestras madres y nuestros padres y nuestros hermanos no pueden tener derecho a un pedazo de tierra. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, cada zapato, cada pantalón, cada camisa que nos ponemos, sale de esas manos, de esas manos trabajadoras, que hoy están en Guernica, que hoy son los que construyen esos edificios y que de qué carajo son dueños. No son dueños absolutamente de nada. Esa es la única realidad que tenemos. El Che nos enseñó el camino a cada uno de nosotros y Guernica nos va a enseñar a cada uno de nosotros que la lucha, que la lucha garpa, que con la lucha se puede, que se va a poder en cada lugar donde estamos. No solamente Guernica, no solamente Guernica, en la plata, en la matanza, con ese fascista que manda reprimir a todos y a cada uno de los compañeros y compañeras que están en asentamientos. Guernica, el Che y nuestra lucha, ¿saben qué compañeros? ¡Vencer al carajo!